Este gesto cotidiano, el de navegar por Internet, muchas veces va seguido de este otro. Buscar una red a la que conectarnos y poder consultar nuestras redes sociales, el correo... San Joan opta a una subvención europea para poder convertir el municipio en una ciudad de oportunidades para todos. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado y el que no tiene conexión a Internet realmente sufre de una desigualdad de oportunidades que no podemos permitir desde la Administración Pública. Nosotros estamos aquí para que todo ciudadano, que todo vecino y vecina de San Joan pueda desarrollarse plenamente y el acceso a Internet es una de las asignaturas pendientes que tenemos. Esta conexión permitiría a los sanjuaners conectarse en parques y plazas de la localidad a un wifi público y gratuito. Desde el Ayuntamiento se ha apostado por esta iniciativa que se resolverá a principio de año. Nosotros lo que hemos hecho ha sido pedir la solicitud, la hemos pedido los primeros, iba por concurrencia competitiva y bueno, pues ahora esperamos a que nos resuelvan y bueno, pues yo supongo que de aquí a principio de año tendremos ya la posibilidad de empezar a colocar los dispositivos. La iniciativa, que pretende acabar con la brecha digital, pondrá a disposición tanto de los visitantes como de los residentes esta vía de conexión al mundo digital.